Los argentinos empezaron a votar el domingo para elegir presidente. Lo hacen en un contexto de dura crisis económica con una inflación de casi 140% y más del 40% de la población en la pobreza. Y por primera vez en décadas hay tres candidatos competitivos en vez de dos grandes fuerzas políticas enfrentadas. Los principales aspirantes son dos dirigentes tradicionales, el peronista Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich, a quienes se ha sumado el disruptivo Javier Milei, un ultraliberal antisistema que sacudió el escenario político del país y llega como favorito. No estoy esperando demasiado porque la plantilla de candidatos no es muy agradable. Voy por el mal menor, lo que yo creo, considero que es el mal menor. Sobre todo en la parte económica creo que estamos todos con mucha expectativa y que se siga apostando a los intereses comunes, empezando por, por supuesto, la salud, la cultura, los derechos humanos. Aunque los principales sondeos coinciden en que Milei obtendrá la mayor votación, no está claro si lograría su meta de ganar en primera vuelta o contra cuál rival se mediría de ir a un balotaje. Para ganar este domingo se requiere 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto a quien esté en segundo lugar.